DJ Frank, único y original Si harás no haber nacido al hacer comparación Él tendrá como castigo Que al sentirse más querido vas a hacerle una traición Hay un dicho conocido Que al que roba un buen amigo por traidor y por canalla Se le pudre el corazón Que bueno que era mi amigo Porque así seré el testigo de lo mucho que me amaste Y nunca va a estar tranquilo Porque vas a traicionarlo como a mí me traicionaste Que bueno que era mi amigo Porque cuando esté contigo vas a recordar lo nuestro Y al fin le habrás convencido Que aunque él me copie el estilo Yo sigo siendo el maestro Bendito sean mis imitadores Porque de ellos serán mis perfectos No tiene la culpa el indio Sino el que lo hace compadre Muchos andaban arriba Y yo muriéndome de hambre Uno se comían las mieles Y yo toreaba el enjambre A mí me enseñó un amigo Cuando andaba yo en la ruina Buena sombra le cobija Al que a buen árbol se arrima No por miedo a los coyotes No vamos a crear gallinas Dicen que pa' todo hay mañas Mucho menos pa' la muerte Yo le puse muchas ganas Por eso cambio mi suerte Muchos me piden favores Porque soy muy influyente De México para Europa Yo voy pero a cada rato En la ciudad de Madrid Tengo muy buenos contactos Unos compás colombianos Con los que hago buenos tratos Félix Gallardo cayó Allá por Guadalajara Y rafajaron Costa Rica Y donde toalla en Vallarta Por eso muchos platican Que acabaron con la mafia Mientras que el gringo exporte Ammoníaco y acetona Seguirán laboratorios Procesando allá en Colombia En Perú Y otros países Que también tienen su historia Una ola policíaca De la Unión Americana Vino a invadir mi país Y a las leyes mexicanas Se me afiguran los tiempos Cuando se vendió Santana La muerte del cardenal Se ha encerrado en un misterio Unos han culpado al chapo Otros dicen que fue el güero Con su muerte Con su muerte se llevó El secreto al cementerio Murió un amado carrillo Y ninguno lo esperaba Que muriera de esa forma Esa vez que lo operaban Querían burlar a la ley Con un cambio de la cara La prensa ya lo anunció Pues lo tiene comprobado De los Arellano Félix Se termina su reinado Benjamín Este es la cárcel Y a su hermano Lo mataron Que la mafia acabará De eso yo estoy muy seguro Pero no Porque el gobierno Se les haya puesto duro Seguro Que acabará Cuando llegue el fin del mundo